¡Volvimos! ¡Aquí estamos! Tercer bloque y último de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 25 de marzo de 2021, las puertas de la Semana Santa, por cierto, la semana que viene no estamos aquí, que aquí también descansamos en este canal, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Aunque ustedes nos vean 24 horas al día y no estamos siempre aquí. Sí. Bueno, estaban manteniendo un debate muy interesante, José Gregorio del Partido Socialista, también Antolín, bueno Jorge, acerca de muchas cosas. Bueno, también Juan Carlos, acerca de empresas. Vamos a dejarlo ahí. Y de empresas nos vamos a quedar hablando. Quiero que vean un trozo de la intervención de ayer del vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Pues vamos con el tema 4, ¿vale, señores? Que es el de Enrique Arriaga, que anuncia una presunta malversación de 12 millones de euros en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Bueno, vamos a ver cómo exponía, un trozo de cómo exponía ayer en sesión plenaria Enrique Arriaga este asunto que a nosotros la verdad es que nos tiene así, boquiabiertos. 12 millones, ¿qué? ¿Cuáles las socializaciones de deudas posibles? ¿Cómo? Madre mía. A ver cómo lo contaba Arriaga. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero, bueno, lamentar la ausencia de don Carlos Alonso, porque hubiera sido interesante que conociera este asunto de primera mano, un asunto en el que participó él desde el año 2007 y también hubiera sido interesante poder conocer su opinión. Lamentablemente no está en este pleno, bueno, imagino que se lo harán llegar. Bueno, comentar que el pasado 4 de marzo la consejera delegada del ITER puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que se pueden resumir de la siguiente manera. Durante los años 2005 y 2012, el gobierno de Coalición Canaria dilapidó presuntamente más de 12 millones de euros en un proyecto que costaba 250.000 euros. A ver, Juan Carlos. Gracias, gracias. Tú, tú, a ver, el vicepresidente de una institución como el Cabildo empieza a hablarnos de presunta malversación, menos mal que dice presunta, malversación, ¿no? De todas formas esto no empieza aquí, ¿eh? Esto empieza anticipadamente, yo lo dije otra vez, ¿de acuerdo? Yo creo que Arriaga hace bien cuando descubre un caso de corrupción, tiene la obligación, tiene que llevarlo a Fiscalía, no hay ningún problema, yo ahí no, eso no lo pongo, pero como dije la otra vez, todo el circo mediático que se ha montado alrededor de esto me ha parecido excesivo. Recordemos que esto empieza después de sus manifestaciones en pleno que han causado lo que han causado a consejeras que había ahí, ¿de acuerdo? Sale primero una rueda de prensa, donde dice que, bueno, que hay una cacería política por parte de Coalición Canaria del Partido Popular, que mucho cuidado porque el Estado puede sacar cosas que pueden ser actos de corrupción, etcétera, etcétera. Después se entera de que le presentan una moción justamente para discriminar su postura en el Ayuntamiento de la Laguna y saca otra rueda de prensa para decir lo que está pasando en el Íter, etcétera, etcétera. Esa manifestación, esa comparecencia es solicitada por él mismo en el pleno. En un pleno donde casualmente también se lleva una propuesta a raíz de una solicitud de un grupo de LGTBI donde lo quieren recriminar su postura. ¿Qué mejor? ¿Qué solución tiene él? Aparte de lo que dije antes de las consejeras recriminándose entre ellas a ver quién era más feminista, que que el propio pleno también un poco sacara a él toda esta historia, que está muy bien. Pero ¿qué necesidad tiene él de hacer todo esto? Cuando además él mismo lo reconoce, no es él quien lleva las cuestiones a fiscalía, es otra persona, es la persona esa que debería tener el protagonismo, pienso yo, de contar todo este tema. Sobre todo por la situación en que está, yo creo que ha sido muy desafortunado el momento en que él ha hecho todo esto. No le quiero quitar peso ni importancia, es gravísimo lo que está contando. ¿Pero para ti no es casual? ¿O para el Partido Popular no es casual que haría que hable de esto ahora? ¿Es casualidad o es causalidad? Es que ahí es donde está todo esto. Yo creo que ha elegido el peor momento, se ha elegido la peor persona para contar todo esto, que es gravísimo, ¿de acuerdo? Y ahora todo esto queda en manos de la justicia, hay que esperar, vamos a ver si es condenatorio o no. Sea como sea, él ha hecho bien. Yo tengo que decir que sea la peor persona para contarlo, ¿vale? Creo que precisamente él como responsable del área es el máximo responsable de lo que sucede dentro de su área. Extraño me hubiese parecido que esta comunicación, en lugar de darla el vicepresidente, además creo que es en el primer pleno que se produce, después de que suceda la comunicación, lo digo como respuesta a esa supuesta búsqueda de oportunidad para presentarlo, creo que sí era la persona para presentarlo, creo que el tema es de una enorme gravedad, antes estábamos comparando 700.000 euros y 500.000, ya ahora nos hablan de 12 millones de euros, 12 millones de euros, quien habla de malversación no es Arriaga, sino el informe de la intervención del Cabildo, con lo cual esto es de una profunda gravedad, porque ya no se trata de que un político esté más o menos opinando sobre una cuestión, sino que hay un informe de un funcionario de la casa que es el que dice que hay indicios de una, y no solo de malversación, sino de una retaíla bastante larga de posibles delitos, y de verdad intentar en un tema como este hablar del contexto de si había otro tema ese día en el pleno o no, sin entrar en el fondo, creo que es intentar pasar de puntillas por algo que clama al cielo. Si no se llega a decir, estaríamos diciendo que no hay transparencia, que no se comentan las cosas que suceden y que la información no está llegando a la ciudadanía. No quisiera yo escuchar a los medios de comunicación si el vicepresidente, en lugar de comunicar esto, en el primer momento que tiene oportunidad, que es en el pleno, justo después de que se haya producido la comunicación a la fiscalía, sino que lo deja pasar en el tiempo, entonces sí que estarías hablando de que estuvo esperando su momento de oportunidad política para hacerlo público. Y sin embargo lo ha hecho en el primer pleno que se ha celebrado, justo después de que se haya comunicado a la fiscalía. Y repito, pasar de puntillas con un tema como este, con la gravedad que tiene, 12 millones de euros, hay muchas empresas del sector tecnológico que están sorprendidas, ¿no? Lo siguiente. Me pasa de puntillas, en todo caso, no le resto, pero la más mínima importancia es un tema de extrema, de extrema, de extrema gravedad. O sea, no se puede profundizar tampoco en él porque él mismo lo ha definido como una gran trama con una ingeniería económica y financiera detrás para al final concluir con una forma salomónica de que siempre se benefician los que siempre tienen que beneficiar. O sea, es todo el tema mediático que se monta alrededor cuando él además está obligado a hacerlo. O sea, yo no digo que no tenga que reclamarlo. Vamos a ver, si yo no digo que no, está en su obligación como cargo público de que si él detecta algún tipo de irregularidad, pues lo haga. Y de ciudadano, ¿no? No, pero ¿por qué estamos obligados? Pero es un solo matiz que no es... Son las formas. Las formas son importantes. Lo descubre el interventor. La propia maquinaria administrativa del camino. El máximo responsable de la fiscalización de lo que sucede en la institución. Pero si quieres ganar en credibilidad, perdón, disculpa, ya termino. Si quieres ganar en credibilidad, las formas son tan importantes como el fondo. Y aquí las formas se han descuidado por completo. Pero absolutamente. Se podía haber mantenido este fondo y darle la importancia sin necesidad de haber entrado en todo este circo mediático que se ha creado. Es mi opinión personal. Yo creo que aquí las formas han fallado. Le ha podido más el querer defenderse de una cuestión que es indefendible que el tratar de verdad de darle seriedad a este punto. Yo creo que el primero que le da poca seriedad a este tema es él. Con sinceridad lo digo. Sin decir que el tema no es importante. El tema es grave. Una gravedad extrema. Pero, oiga, hay que tratarlo en forma. Hombre, a ver, si a un medio de comunicación... A ver, nosotros... Nuestro trabajo es que el vicepresidente del Cabildo, fuente oficial, oficiosa, periodísticamente hablando, nos hable de una presunta malversación de 12 millones de euros, pues está claro que es ponernos un caramelito a los medios de comunicación, ¿no? A ver, es natural que nosotros vayamos ahí y pongamos el dedito a ver qué rascamos y qué encontramos. Claro, luego hay muchas variables que se pueden tener en cuenta o no. Antolín, a ver, ¿tú qué opinas? Arriaga, además, al principio le afeaba a Carlos Alonso que no estuviera en el pleno, en su intervención. Bueno, yo defiendo... Yo, por mi grupo, fui el que lleve esta comparecencia. Esta, si lo quieren ver, en el pleno. Exacto. No diga todo lo que hubiese gustado, porque el tiempo es el que es. Como aquí, ¿no? Sí. Yo voy a tratar de apuntar algunas cosas. Yo con respecto a dejar las dosis, yo no voy a entrar más, porque yo creo que falta de respeto al resto de personas de cada grupo. O sea, yo no miro quién está allá. Yo considero que todos los que van son válidos y están siempre... Da imagen de que... Parece que Arriaga tenía algo especial que decirle a... No, 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 no. La doble reserro, porque antes decías que Arriaga no había estado en la rueda de prensa de presentación de la compañía aérea. Con lo cual, es importante qué personas están y no están en un acto. Y ahora, sin embargo, le quitas miedo a que el portavoz de la oposición no esté en un pleno... No mezclemos. Arriaga es el vicepresidente primero del gobierno del Cabildo y está sustentando el gobierno junto con Ciudad de Podemos. Y yo creo que es un tema como eso de ya estar. Pero bueno, es igual, mira, si no estuvo, no estuvo. Yo, para no distraerme del tema, literalmente, vamos a ver. Bueno, yo que quede claro, y lo dije ayer en el pleno y lo repetiré, entonces no me falta repetirlo. Si hay un tema que se demuestra que alguien ha hecho algo que no debía hacer, y más sabiendo, va a tener mi apoyo. Sea del partido que sea. Yo no voy a defender a nadie que esté en política para hacer cosas que no debe hacer. Yo no digo que sea de mi partido o el de enfrente. Y voy a tener la misma convicción. Yo he llegado a la política hace dos años para dar, de aportar lo que creo que debe ser la política. Limpieza, honradez y servicio a la ciudadanía. Y no voy a cambiar, pero hay ciertos circos, circos, además de unos malos actores, que hay cosas que voy a denunciar. Comparto lo que ha dicho Juan Carlos. O sea, esto es una interpretación mediática, además, ya no he dicho por mí, sino he dicho por algunos profesionales del sector, que dio pena la rueda de prensa. Una primera rueda de prensa en su sede, para extraer un tema de machismo en la época del Día de la Mujer, una segunda rueda de prensa que va a ser con el presidente. El presidente no estuvo. Y ya que habla del presidente, el presidente es el presidente líder. Es un caso tan grave como este. Si hay casos graves que ya se ha jactado en la prensa de decir que hay igualidades, que hay penalidades, él ya fue. O sea, yo dejo que la fiscalía determine si hay o no delito y asumiré y defenderé lo que la fiscalía decida, como creo que tiene que ser. El presidente creo que tiene que haber estado, porque creo que es el presidente del Díter y el presidente del Cabildo. Y es un tema, yo creo que es el más grande. Pero en el pleno es el moderador del pleno. No puede estar moderando el pleno y a su vez... En la rueda de prensa no ha estado. No ha estado en ningún momento, no ha estado en ningún momento. Y segunda variable que voy a poner. A mí me parece muy bien que esto es informe. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo previo. Ese informe, yo tengo información de quién hizo ese informe, de cuándo venía ese informe robando, quién lo hizo. Alguien que lleva también 10 años en los jurídicos del ITE que ya lo podía haber sacado antes. Hay un trasfondo que... Un día es muy largo. Pero si usted quiere realmente investigar lo que pasó y quiere ser transparente y quiere ser limpio, que usted convoque a las personas que en el Consejo de Administración de mayo del 2012, no me acuerdo el día, si fue el 4 o fue el 5, aprobaron una parte de esa supuesta compra de acción, una parte de esa organización. Y ahí está Carlos Alonso, Ricardo Melchor, Aurelio Obreu, Miguel Ángel Pérez, está la caducía... No, 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 no. ¿Estás tirando el argumentario de coalición? No, 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 no. A ver, Arturín, me da mucha pena porque cuando me haces conmigo al principio me parecías uno muy sincero. Deja de terminar, me deja de terminar y luego me entiendrás. Es lo que yo creo que sería... Tú coges la información... Sabes que la decisión te... No me deja de terminar, no me deja de terminar. Pero porque estás diciendo algo, termina y luego te... Pero en el tiempo... Y al resto de personas que podían aportar información válida. Entonces tú haces una situación, haces un argumento, haces un relato y luego lo llevas a la fiscalía y luego lo comunicas. Y deja de que la fiscalía actúe. Pero la información que se transmitió hoy era el pleno, los que manejamos más información de fuera. Yo te recuerdo, yo trabajé más de 20 años desde fuera con el ITER, conozco el ITER desde que se empezó. Y tengo mucha información que también me trababan gente del ITER. Y ahí falta mucha información. Falta información válida, válida. Para también sacar una valoración final. Es muy fácil decir ahora hace 12 años lo que valían las cosas o no valían. No lo sé. Yo no me atrevo a decir si realmente hubo una valorización o no. No tengo juicio de valor para decirlo. Pero creo que ha faltado interés en solamente aclarar el tema. Creo que se ha tratado de usar para otros fines que no son los que deberían ser. Y si al final alguien ha hecho algo mal, pues que lo pague y ya se irá. Entonces yo creo que ese circo que se ha montado y ese boom mediático, y además, como bien dijo Juan Carlos, lo comparto. En el momento que lo ha sacado, creo que desvirtúa el real valor que debería tener este tipo de denuncias. Que, repito, si hay esta y hay más, yo las apoyaré, pero las apoyaré siempre dentro de una limpieza. Y creo que se está tratando de desviar y manipular la opinión pública hacia lo que nos interesa. Y no nos olvidemos que medias verdades es peor que una mentira. Y aquí es lo que está habiendo. Falta mucha información. Y cuando quieras trapo hoy, yo te puedo compartir contigo, si quieres, mucha información que complementa eso. Y al final también da otro valor al desarrollo del ITER. Y una cosa para terminar ya y termino. Hay muchas más cosas, pero termino. Pero creo que es importante. Me preocupa, me preocupa, los organismos del mundo tecnológico que hemos desarrollado, el parón tecnológico. Me preocupa, yo he hablado con amigos que tengo en el ITER, de la inquietud, de la falta de tranquilidad que tienen en su trabajo. Me preocupa la credibilidad y el prestigio del ITER. Un instituto que tiene un prestigio internacional de primera línea. Todo esto pone en riesgo muchas inversiones, muchas líneas de crédito para proyectos de investigación. Eso sí me preocupa. Sin embargo, les importa aparentemente poco. Porque pones en duda, digamos, la seriedad de la gestión del ITER y eso puede hacer mucho daño. Bueno, tendremos que ver qué es lo que dice la Fiscalía sobre todo esto, ¿no? Cuando se pronuncia. Vamos con esto y cerramos ya frutas tropicales. De verdad que no, como dicen en mi tierra, no te riendo la ganancia. Debe ser bastante complicado poder tener que defender, cuando además ha llegado hace dos años, cosas que sucedieron hace mucho tiempo y demás. Pero date cuenta que en tu propio discurso hay cosas que son contradictorias. Dices que te parece preocupante que al poner sobre la mesa una información que viene de un informe del interventor del cabello... No, yo no me lo digo de interventor. No, no, déjame terminar. Es que yo no me lo digo de interventor, ¿eh? No, lo nombro yo. Lo nombro yo. Digo que no es de Arriaga. El que leyó ayer a Arriaga fue el del jurídico del ITE, de la consejera delegada. Pero sabes que la comunicación a Fiscalía y demás se produce porque hay un informe de interventor. Yo lo desconozco, yo lo desconozco. Eso nos lo ha comunicado a nosotros el cabello. Noticia, noticia... Somos evidentemente yo que no estoy en el cabello. Hemos pedido dos veces, la información y no nos la han dado. Ya uno del informe que él le dio ayer... Sigo con mi argumento. Es que está poniendo en mi boca. Yo dije que el informe que le dio de la consejera delegada. Retiro eso. Sigo con el argumento. Planteas que haciendo una comunicación de algo que ha sucedido y que hay que ser transparentes y contarlo, puede poner en riesgo la institución. Y sin embargo en ningún momento te oigo decir que quienes llevaron a cabo esas acciones, al no ser transparentes con las acciones que llevaron a cabo y llevar a cabo esas acciones que tienen el informe que tienen, también pusieron muchísimo más en riesgo la imagen del ITER que alguien que lo único que hace es comunicar algo que ha sucedido. Por eso te digo que en ocasiones tienes un rasero distinto a la hora de opinar. Es que estás cambiando de palabra. Yo no he dicho no comunicar. Lo he dicho primero, te investiga internamente y luego lo comunica. Ahora, no lo comunique a medias, que es lo que están haciendo. Y segundo, yo no defiendo. Si se hizo mal, sin transparencia, también lo que te digo. Ahora con respecto a la otra. No pongas en mi boca con el hecho. Está cambiando totalmente las palabras. Si dijiste que en comunicar esto ahora, tú te preocupabas porque podía dañar la imagen del ITER. Y digo que debería preocuparte más los hechos en sí, que creo que perjudican muchísimo más la imagen del ITER que la comunicación y si al final se demuestra que fue así, yo... Es que si no nos... No, no, no. Es que estás diciendo lo que yo no digo. Me quedo sin tiempo para responder a mi respecto. Solo cierro con esto. No, no. Es que no quiero reír al final, eh. Solo cierro con esto. Vamos. La otra parte que te quería comentar. Dilo tú y yo no me amigo. Perdón. La otra parte que te quiero comentar. Vale. Es decir, el ITER es una institución que tiene un prestigio y lo que hemos dicho. El sector está preocupado por la información que ha trascendido. Reitera siempre, con todas las cosas que te comento a nivel de carácter, opinando sobre lo que sucede de carácter político, que yo esperaría que opine. Es que yo no estoy reflexionando solo sobre la parte... Que yo no estoy solo. Dijiste que no sé qué, que a ti te preocupaba. Que tú dices que tú esperarías a que se produjese alguna resolución judicial y entonces sería el momento en el que hablarías. Bueno, luego me matizas y luego me precisas. Pero sí te digo, yo creo que se puede opinar perfectamente sobre si nos parece razonable o no que con el dinero público se opere de una manera o de otra. Y no tiene por qué ser siempre judicializado. Yo podría estar opinando de que incluso sobre esa misma operación, aunque el interventor no hubiese apreciado ningún tipo de delito, que sí los ha apreciado, una presunción de delito, podría estar opinando sobre si es correcto. Lo comparto contigo. Lo que yo no he dicho es que no se comunique. He dicho que primero se haga una investigación un poco más seria y cuando se tenga más información válida se comunique. ¿Estás diciendo que la investigación del interventor no es seria? Te puedo decir, te puedo decir... ¿Un informe del interventor no es seria? No hablo del interventor. No me metas al interventor porque yo no conozco el informe del interventor. Conozco lo que dijo ayer la Riega en el Pleno y se refería a un informe de la concienciada delegada que le hicieron de dentro del inter. Yo no hablo del interventor que lo desconozco. Y entonces se podía haber avanzado un poco más, con un poco de interés, en preguntar a las personas que estuvieron en ese momento, haber montado más la información cierta y comunicarnos. Ha sido una... Sigo sin garantizarlo. Juan Carlos, creo que lo definió perfectamente. Vale, bueno, vamos. Se acabó. Nos quedamos sin tiempo. Se nos queda corto. Me encanta la intensidad que estamos teniendo hoy. Hemos acertado en el tema. La semana que viene lo volveremos a tocar porque ya veo yo que... ¿Qué tal? Nos vamos a quedar sin poder dar nuestras frutas tropicales, pero sí que vamos a decirle a los chicos de Toque de Queda que aceptamos su reto, ¿vale? Así que preparados, 3, 2, 1... ¡Aguacate! No lo sacan, no lo sacan. Sin música. A ver, Mr. DJ, ponlo así de más de ahí. Así estamos bociando. ¿Es que es potasio? Potasio. ¿La aguacate tiene potasio? ¿Cómo potasio? Hecho. Ya está, completo. ¿Qué? Toque de Queda. ¿Se creen que no somos valientes aquí? ¿Que mis políticos no saben tener varios registros? No saben ustedes lo que han hecho. Estamos dispuestos aquí a tener otro reto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Me encantó esto. Es la primera vez que hago bailar a tres políticos. Pero deberías lanzarle un reto de regreso, ¿no? Sí, sí. Esto estoy pensando. ¿Y si les proponemos...? Que vengan a debatir sobre el Dango Asi. Exacto. Que vengan aquí a ser de políticos. Me falta uno. Tendrían que meter... Bueno, no, están los tres DJers. Están los tres presentadores. Así que, ya saben, les lanzamos ese reto a los amigos de Toque de Queda. Bueno, que lo dejamos aquí. Así que muchísimas gracias a ustedes tres, que saben ustedes que en esta casa estamos vueltos locos con la producción propia. Estamos teniendo más producción propia que ningún otro canal de televisión en esta isla. Y ya apostando, además, por el entretenimiento local de cercanía. Que tenemos aquí mucha gente muy lista y muy inteligente y muy capaz de hacer muchísimas cosas. Aquí tienen una ventana. En el norte y en el sur de la isla de Tenerife, a través de la TDT. Que un abrazo inmenso a todo mi equipo. Que de lunes a viernes estamos en las mañanas de Sanadú Radio, en Despierta Tenerife. Bueno, ya les iremos contando también un montón de cosas más. Así que, sintonícenos. Y, a pesar de las restricciones por el nivel 3, etcétera, etcétera, aquí en Sanadú tenemos una terraza estupenda que ustedes pueden venir. Tenemos el aforo a la mitad con las medidas que corresponden, etcétera. Pero aquí pueden venir a mandarse algo bueno, baratito, su precio justo. Y, además, pueden aprovechar y darle un paseo en caballo a los chiquillos y todo. Así que, ya saben, pasense por aquí por Sanadú. Nosotros regresamos el próximo jueves. No dentro de dos jueves, que aquí también descansamos un fisco. No sé qué decidirá Sandro Pérgola para poner el próximo jueves. Lo dicho, que nos vemos. Sean felices. Gracias.